Ayer fue el alcalde, hoy es la alcaldía. Ayer fue el contenido y hoy es el continente. Definición de alcaldía de la web definición.d El término alcaldía tiene tres grandes acepciones, de acuerdo a lo que informa la Real Academia Española en su diccionario. Puede tratarse de la función del alcalde, de la región sobre la cual tiene responsabilidades y facultades o del edificio donde desarrolla su trabajo. Por ejemplo, en mi alcaldía logramos reducir la tasa de desempleo al 3%, una de las más bajas de la provincia. Otro ejemplo, necesitamos contar con un presupuesto más alto, nuestra alcaldía es muy extensa y tiene cada vez más habitantes. Y un tercero, el acto de premiación se desarrollará mañana a las 9 horas en la alcaldía. Como resulta evidente para comprender qué es una alcaldía, es imprescindible saber a qué se refiere el concepto de alcalde. El alcalde es el funcionario público que ocupa el cargo de mayor autoridad en un ayuntamiento o municipio. En la estructura administrativa de una de estas divisiones políticas, por lo tanto, el alcalde se encuentra en el sector superior. Ayuntamiento y municipio, por otra parte, son sinónimos de alcaldía en el sentido de la jurisdicción gobernada por el alcalde. Se trata de una región que forma parte de una entidad política mayor, como una provincia, un departamento o un estado, que a su vez componen el territorio de un país. El alcalde está a cargo del gobierno de esta administración local, que puede conocerse como alcaldía. Veamos a continuación algunas funciones de la alcaldía. Producir directrices que den lugar a la ejecución del plan de gobierno propuesto a la comunidad. Ayudar a fortalecer los sistemas de control internos que se encargan de la regulación del funcionamiento de sus dependencias y procesos. Atender y orientar a los ciudadanos según corresponda para ayudarlos a llevar a cabo cualquier trámite o proceso que necesiten con la mayor eficiencia posible. Garantizar a los habitantes el acceso a los servicios que mejoren su calidad de vida y fomentar su participación e integración en las actividades de la comunidad. Dirigir una estrategia que provea al pueblo de espacios públicos adecuados a sus necesidades de desarrollo y esparcimiento. Crear tantas vías de comunicación como sea posible para que los vecinos puedan expresar sus inquietudes y recibir respuestas satisfactorias. Del mismo modo, mantenerlos informados acerca de la administración municipal para que ellos también puedan participar de la solución de los problemas. Brindar a los habitantes una atención integral que apunte al resguardo de sus derechos y a un constante desarrollo. Promover la investigación y el desarrollo abriendo espacios para capacitación que busquen mejorar la gestión y la durabilidad de los proyectos. El dinero siempre está en el centro de las controversias sobre la corrupción por parte del gobierno y por eso la alcaldía, cuya misión fundamental es garantizar el bienestar del pueblo, debe encargarse de verificar que los diferentes impuestos se aprovechen de la mejor forma posible para que los contribuyentes estén satisfechos y cuenten con servicios de calidad. En el videojuego Animal Crossing New Leaves, desarrollado por Monolith Soft y Nintendo Entertainment Analysis, el jugador debe desempeñar el rol de alcalde en un pequeño pueblo, en el cual también reside. Dado que se trata de una experiencia para divertirse y no de un simulador, la alcaldía de este título no funciona precisamente como la del mundo real. Aunque sí se enfoca en mejorar la calidad de vida de los habitantes y el aspecto del pueblo. Entre las tareas que pueden llevarse a cabo se encuentran el ajuste de los horarios de apertura de las tiendas, la construcción de puentes, molinos y aljibes, además de un constante monitoreo de la satisfacción de los vecinos, algo determinante para quienes desean acceder al estatus de pueblo perfecto. Es importante no confundir la alcaldía con la alcairía, que alude a la función, la jurisdicción o el edificio de un alcaide, la máxima autoridad de una cárcel. Y esto lo apunto yo, aunque hoy en mi día hay muchos que están en una alcaldía y pasan a una alcairía, pero vista desde dentro. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.